la noche vamos a ir adelante este es Steven voy a ir a comer Más túnelas y listo yo, túnelas, túnelas, más túnelas. Hemos llegado. Y déjenme decirles que no hace frío. Está frío, pero con las chamarritas estas es más que suficiente. Y toda esta maleta está llena de ropa de invierno que no vamos a ocupar. O sea, la trajimos a pasear nada más. Aquí está el mapa. Nosotros estamos aquí y tenemos que caminar aquí. Nuestra guest house está ahí en medio de la nada. Así que me imagino que es para acá. O para acá, no lo sé. Para acá. Yo digo que es por acá porque ya vi las casitas en estilo gaso, así se llama. Ni idea si lo estoy pronunciando bien, pero se escribe gaso. Así que caminemos para dejar las maletas de una vez. Ya dejamos las maletas. Aquí atrás está la casa donde estamos. Es no danilla. Miren, todo muy lindo y lleno de nieve. Me puse el gorro y está como bufandita. Pues porque ya las traigo, pero la verdad es que no es necesario. No hace tanto frío. Pero está lloviendo, lo cual no es muy bueno. Muero, muero. Vean lo que está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esperen. Ahí, ahí está. Déjenles cuento la razón por la cual yo quería venir aquí. Si ven anime, o si hace unos 10 años veían anime, hay uno de terror, misterio, que se llama Higurashi no algo. En inglés es When They Cry, algo así como cuando lloran o cuando las cigarras, cigarras, chicharras, lloran. Y está basado en este pueblito. Ese fue el principal motivo del viaje. Entonces, miren. Aquí voy a dejar unas fotos del santuario de verdad. O templo, como ustedes le digan. Y como aparecía en el anime. Está hermoso. Bueno, en el anime no pasaban cosas bonitas. La verdad es que hacían matazón aquí. Pero, pero mírenlo, mírenlo. Es idéntico. Soy muy feliz. Tomemosle fotos. Miren qué hermosura con las montañas. Y aquí están mini maquinitas para quitar nieve. Lógico, este pueblito ya se ha vuelto muy, muy comercial. Todavía hay gente viviendo aquí que no hace nada más que vivir aquí. Pero la mayoría ha hecho sus casas, que es house, casa para huéspedes. O restaurancitos. O de snacks. O tiendas de recuerdo. Según leí, algunas de estas casas tienen 200 años. Las que están así como con pajita arriba. A ver, como esta de acá. Es estas. Y en la que nos estamos quedando son las más viejas. Y son las que son patrimonio de la humanidad, según la UNESCO. Así que con mucho cuidado. Si vienen aquí y fuman. Aquí no pueden fumar. Porque todo es de madera. Pero miren qué cosa más hermosa. Quiero ir a tomar la foto a todo. Pero como ya es tarde. Tenemos que tomar un autobús. Que te lleva hacia el observatorio. Y el último autobús es a las 3.40. O 3.30. Y ya son las 3. Así que hay que ir a tomarlo ya. Ahora vamos a probar esta croqueta de papa con beef. O sea, con res, se supone. Pero yo nada más le veo cara de papa. Y quería tomarle una foto con esto de fondo. Pero hay un montón de familias chinas y todo. Se toman fotos y fotos y más fotos. Y aquí ven ya le dio una mordida. ¿Ese qué? Muy bien. No, ya probé a la masa que aquí está. Lo amo. Es delicioso y no sabe nada de alcohol. Así que es delicioso, delicioso. Ok, estamos en el observatorio. Miren qué lindo. A ver, acerco un poco. Las casitas tan lindas. Esto mañana en la noche lo van a iluminar todo, pero no alcanzamos lugar en donde quedarnos para mañana. Así que nada más lo vemos hoy. Miren qué lindo, qué lindo. Miren, encontramos otro observatorio un poco más cerca. Qué lindo es. Y ya se está despejando el día, así que no creo que caiga más nieve. Y miren, por aquí en verano puedes ir, pero ahí claramente en todos los idiomas dice que no entres. Y por allá una parejilla de todas formas se fue. Y la chava ni siquiera trae botas de nieve. Están locos, o sea, vean, vean lo grandote. Pueden morir ahí. Y por ahorrarse los 200 yenes. Qué bárbaros, qué bárbaros, no. Bueno, regresemos a la aldea tan bonita. Ok, nos acabamos de meter a esta cosa y ya está llena de hoyos. Vimos gente hace rato haciendo los muñecos de nieve. Y decidimos meternos. Miren, traigo las botas de nieve mal puestas. Por cierto, estos se tienen que poner bastante, ¿cómo se dice? Pegaditas. Pero no lo hice. Tienen tomado sus fotos. Se ve bien padre, miren el cielo, ya está un poco azulín. Por acá se ve más azulito. ¡Qué hermoso es! Miren, súper profundo. Y acaban de llegar más turistas. No creo que... Hermoso, hermoso, hermoso. El muñeco de nieve tan redondo. A ver, ¿se puede ver? Ahí está. Ahorita me acercaré a él. A mí nunca me han salido así. Se está cayendo. No, no, no. ¿Estás bien? ¡Ay, se atora! I want to go see the snowman. Ok. Careful. No, it's not possible. No, it's not possible. Ok. Ok. Apagaré la cámara, lo siento. Si no, nos vamos a matar aquí. Pero ya lo vieron. Qué bonito. Qué bonito mono de nieve. Ya estamos otra vez en la aldea. Y vamos a andar por ahí tomando fotos. Todavía hay muchos turistas. Pero me parece que después de las 5. Los tours se van. Así que va a ser más despejadito para tomar fotos. Miren, por allá el sol se asoma. Así que toda mi esperanza de que cayera más nieve se ha ido. En un rato más también, después de que recorramos y tomemos más fotos, vamos a regresar a nuestra guest house porque es hora de la cena. Y estoy muy emocionada porque es comida tradicional de esta área, servida también de manera tradicional. Así que estoy muy, muy feliz. ¿Por qué avientan nieve, niños? Yo he tratado de tomar un video pacífico y los niños aventando nieve. Está bien, avienten, avienten. Aquí hay un estibán, montañas, cielo azulín. Vean, no está tan frío porque no está congelado. Algo había escuchado yo de que el agua no está tan fría. O sea, de que es calentita porque hay aguas termales cerca, pero no sé. Está muy abajo para tocarlo y temo caerlo. Está todo muy resbalosín. Estoy enamorada del lugar. Está hermoso. Miren por acá también, qué bonito. Veo como todos se toman fotos y tengo muchas ideas ya para posar. Ya entramos, miren, así está por dentro. Todo esto es lo antiguo. La dueña no habla inglés, así que nos entendemos con señas y con mi escaso japonés. Hay que dejar nada de calcetas con hoyo, ¿eh? Porque van a andar descalzos todo el tiempo. Ay, está súper caliente. Bueno, es que pusieron el calentador. No soy fan del calentador. Y creo que no debemos abrir los otros porque hay gente en el otro cuarto. Así que aquí dormiremos. Y la cena es afuera, creo. Pero, pues, así está. Al rato nos van a poner un fotón y todo. Ok, ya estamos en la cena. Nadie habla. Todos somos extranjeros, ¿eh? Pero nadie habla. Miren qué padre está. Sí, ya todos vestidos, así como Steven nos está enseñando ahorita. Y miren, este es el calentador. Qué padre está. Bueno, a comer y tomar foto. Sí, miren, ¿qué es el miso soup? Miso. Misa. Y, ¡ah, delicioso! Y, esto es un salón, así que es un salón. Y, esto es un salón, así que es un salón. Y, esto es un salón, así que es un salón. Y, esto es un salón, así que es un salón. Y, esto 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 es un salón. Oh, ok. Ok. Ya ven, ahí sí. Poquito a poquito nos entendemos. Miren. Ya todas las parejillas nos tomamos fotos. Nos ayudamos unos a otros. Miren. Bueno, yo no como pescado, pero mírenlo. O, hace días probé el pescado crudo y no estaba tan mal. Así que... Que padre, a comer. Hemos terminado la cena. Las otras dos parejas todavía están cenando. Y, miren, ya arreglaron nuestro cuarto para dormir. Movieron la mesa para acá. Y, el fotón tiene... Este de aquí se hace calientito. A ver, vamos a verlo. Pues, se ve bien. Este es el calentador que se apaga cada tres horas. Y, así quedó todo. Miren la lámpara. Oigan. Y, la dueña ya nos dijo y nos pasó el manual en inglés. Que a las diez se apaga todo. Que si no te quieres dormir, nada más no hables. No haces ruido, no hagas nada. Pero que a las diez se apagan todas las luces. Pues, bueno. Buenos días. Son siete treinta. Ya está nuestro desayuno. Creo que amanecí algo ronca. Mírenlo. No tengo idea de qué es. Bueno, veo huevín. Veo fruta. Y veo vegetales. Y lo demás no sé qué es. Miren, aquí están las otras mesas. Les decía que somos tres parejitas. El calentador. Y emanecí un poquitín ronca porque estos calentadores se apagan cada tres horas. Miso. Ah, miso super. ¡Gracias! 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 Y aquí en el hotel o guesthouse solamente tenían para papel, no había para botellas. Y esto viene lleno de botellas de agua, así que hay que encontrar dónde ponerlas. Miren el templo una última vez. ¡Qué hermoso eres tú! Cuido que no vayan carros, ¡qué bonito! Bueno, vayamos, vayamos, vayamos. Miren el techo de cerca, son un montón como de pajitas. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! ¡Está saliendo al sol! ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso les decía que para hoy estaba imposible encontrar dónde alojarse. Y el autobús de regreso, después de mediodía, todos ya llenos. Así que mejor irnos temprano para no botellar. También leímos de que si tomas el autobús, tardas por lo menos cuatro horas en regresar, porque hay muchísimos turistas y la carretera se pone muy llena. También allá arriba, como ven, no hay mucho lugar para los turistas para ver la iluminación. Iluminación me refiero a que prenden todas las casitas. Y se ve muy bonito. De noche los prenden y se ve muy bonito. Vimos las fotos y videos y todo. Pero bueno, me conformo con lo que vimos. Me divertí mucho. Está todo muy bonito. Y es hora de regresar a Kanazawa. Ya estamos en el bus. Ya nos vamos. Miren, aquí están otra vez los de la televisión. Adiós Shirakawa Go. Súper bonito. Súper recomendado. Si están por estos rumbos, vengan. Yo creo que cualquier época del año está súper bonito aquí. Y quiero regresar en verano. Esperemos en verano regresar en verano. Esta es Steven. Say bye bye. Adiós. Adiós. Gracias por vernos. Bye bye. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!